¿Ya para qué? ¿Para qué quieres volverse aquí? Nada queda ya por suerte al fin, nada de ti, pobre de ti Yo te quise de verdad y tú, me pagaste con ingratitud Pobre de ti, pobre de ti Porque tu engaño solo me hizo bien No comprendiste que con tu dester, nada perdí Solo gané ¿Ya para qué? ¿Para qué quieres volverse aquí? Nada queda ya por suerte al fin, nada, nada de ti Pobre de ti Porque tu engaño solo me hizo bien No comprendiste que con tu dester, nada perdí Solo gané ¿Ya para qué? ¿Para qué quieres volverse aquí? Nada queda ya por suerte al fin, nada de ti No comprendiste que con tu dester, nada de ti No comprendiste que con tu dester, nada de ti